Es la felicidad de los estudiantes del Centro Escolar de Colonia Ista en San Francisco Menéndez. Después de muchos meses de espera, valió la pena el sacrificio para ver las nuevas instalaciones donde los alumnos reciben sus clases en las aulas más equipadas y cómodas. Tenemos la dicha de estar acá estrenando este local, el cual tiene una serie de ventajas con la proyección de una inclusión a la educación. La institución pública hoy cuenta con diferentes áreas de recreación, depósitos para la basura y hasta con el agua potable. Pero lo más importante es que la escuela cuenta con accesos para los alumnos con capacidades especiales, algo que aplaude a Milcar. Yo entro bien feliz, bien alegre. ¿Antes cómo hacías? La sueña me entraba. Otro de los sueños por cumplir que tienen los docentes en la escuela es poder ofrecer el bachillerato, ya que muchos de los jóvenes tienen que salir de la comunidad para recibir la educación media. Urge implementar el bachillerato porque podríamos darle cobertura a varias comunidades que están cercanas. Hoy por hoy, la escuela tiene un aproximado de 300 alumnos y según la maestra, aún hay cupos para quienes aún no se han matriculado. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aobachapán. Para Telenoticias 21, Miguel Castro. Gracias.